... Lo dicho, estamos en esta edición especial de las 5 de las 7, ahora con la doctora Lourdes Florezano, a quien saludamos con la mayor cordialidad y con la tranquilidad, yo diría, alegría, casi felicidad que nos embarga hoy a los peruanos por el fallo de la Haya. ¿Es para tanto? ¿Podemos estar festejando en este momento, Lourdes? Buenas noches, Julio. Buenas noches, Lourdes. Diría que hay que estar contentos, con serenidad y con prudencia. Como todo fallo, es un fallo que se pone, digamos, dicen que el mejor fallo es el que no satisface totalmente a nadie. Y en ese sentido yo creo que es un fallo prudente, que sin embargo recoge algunas tesis importantes del Perú. El Perú finalmente obtiene un área mayor de la que tiene el día de hoy, eso es una victoria. Se demuestra que la tesis peruana tenía cidero en el sentido que no todo el tema de limitación marítima estaba resuelta y en consecuencia hay materias que definir. Es verdad, sin embargo, que el Tribunal de la Corte dice que en materia del año 54 hubo unos acuerdos tácitos, le llamo así, respecto de la línea del paralelo. Desde el punto de vista jurídico, difícil de entender que se pueda atribuir a un tratado, de la importancia de un tratado fronterizo, un acuerdo tácito. Es interesante, recién hemos tenido la oportunidad de leer el texto escrito, en inglés inclusive, porque la Corte va desarrollando con mucha prudencia, evidentemente ha hecho un estudio muy profundo de la materia, dicen en el año 47 no hubo un acuerdo, en el año 52 si desarrolla eso tampoco acuerdo. Y el 54 es un convenio complementario, sin embargo, va desarrollando las razones por las cuales, desde su título, considera que sí hay elementos que llevan a sostener que las partes hablaron, definieron, establecieron tácitamente que había una línea, la del paralelo. Sin embargo, dice, ahora hay que preguntarnos hasta dónde llega eso, y ahí comienza la limitación, y esa tampoco es precisa. Quizás ahí, bueno, siempre uno aspira, porque la tesis nuestra triunfara, hay esa discusión, debieron considerarse 12 millas, 30 millas, 60 millas, la Corte terminó diciendo 80 millas porque era la máxima posibilidad de entonces. Es un fallo que en ese sentido fija un criterio de equidad a juicio de los juzgadores, el de la Corte. De cualquier forma, Guido, a tu pregunta, y desde una perspectiva política, creo que el Perú debe sentirse hoy día satisfecho y honrado de haber llevado a un tribunal internacional su posición, de haber buscado civilizadamente en el siglo XXI una solución en paz. Y creo que lo importante ahora es que hagamos nuestra tarea para que el mar peruano, que se incorpora ahora en una mayor extensión, sea esa cuarta región natural, vital en nuestra historia y en nuestro destino. Los peruanos tenemos que mirar al mar y mirar nada menos que al Pacífico, que es el gran mar del siglo XXI. Y no solo al mar que hemos ganado, ¿no? Exacto. A veces tratamos con un desprecio y un poco cuidado, el mar que tenemos maravilloso, que baña todas nuestras costas, ¿no? Si nosotros miramos el sur del país, ¿no es cierto? Yo vengo de familia moquehuana, de modo que... Ay, Dios mío, yo soy entre sureños, ¿qué hago? Sí, yo soy un paísano. Ese mar es fundamental. Primero porque es una zona que hemos tenido muchos problemas con nuestra propia riqueza. Muchas veces nuestros peces fluyen, van hacia el sur, migran hacia Chile, y eso nos ha traído problemas. Y entonces ha habido momentos en que los pescadores artesanales e industriales han dicho, señores, démosle un tratamiento especial al sur, y creo que hay que mirarlo ahora. Hoy se abre una posibilidad en alta mar, o sea, para una pesca industrial más importante. Todo eso debería ser camino a un desarrollo del sur especial. Ojalá nuestra industria pesquera crezca, ojalá eso atraiga una mayor vinculación entre pequeños, medianos y grandes pescadores peruanos, armadores peruanos. Ojalá eso permita a una industria conservadora en el sur, ahora que vamos a tener energía. Y, en fin, creo que hay una serie de cosas importantes, pero qué bueno que los jóvenes peruanos particularmente tengan el privilegio de poder estudiar, viviéndolo. La última delimitación territorial, en la que, gracias a Dios, a diferencia de lo que ha pasado en estas épocas de nuestra historia, ganamos territorio y no perdemos, para recuperar y para incorporar el mar a nuestra vida. Y que nuestro mensaje sea, somos un país bendito por Dios, porque nos ha puesto en la costa del Pacífico. Miremos esa costa con la importancia que tiene, que es nada menos que el gran escenario del siglo XXI, que nos da hoy la oportunidad, a los peruanos primero, a los peruanos y chilenos juntos, de movernos en ese mar. Así que, Pati, creo que hay que mirar todo lo que de bueno trae, finalmente, cerrando la última definición histórica que teníamos en materia del limítrofe. Y para los tanguños, que podríamos no sentirnos del todo satisfechos en la medida en que la viceactriz no se traza en la milla 20, que podría haber sido una posibilidad, hay el ofrecimiento, hecho por el presidente Humala y reiterado por la canciller de Arribas, de hacer las obras que Tangna necesita para completar su desarrollo. Tú eres la única persona que yo conozco, que ha estado en cada una de las 196 provincias del Perú. En Tangna, de hecho, cuando yo salí de Tangna, habían solo dos provincias, ahora hay tres. Hay tres, así es. Que las he visitado, por supuesto. Y me consta, Lourdes, que tú tienes muy claro cuáles son los temas que en Tangna hay que impulsar para impulsar el desarrollo, no solo de Tangna, sino del sur peruano. Yo siempre he creído, Guido, hoy que miramos a Tangna, pero hay que decirle a sus competencias de niños, yo entiendo que en la pretensión máxima del Perú, evidentemente, con justa razón, el pescador tacneño y el pueblo tacneño hubieran sentido que obtenía una costa, un área de mar mayor que hoy no tiene. Más cercana. Porque eso no ha variado, digamos. Al mantenerse el paralelo por 80 millas, evidentemente la costa peruana acá no crece, ¿no es verdad? Entonces, comprendo que eso puede generar una cierta desazón, pero en fin, me parece bien que el presidente haya dicho vamos a mirar Tangna especialmente, y vamos a mirar Tangna porque yo creo que Chile sí ha hecho a lo largo de su historia un esfuerzo muy especial por darle al norte de Chile un tratamiento especial. Arica ha tenido por la ley Arica 1, 2, 3, 4, 5. En Tangna, primero hemos variado muchas veces las reglas de juego. Nos contentamos con ver alguna actividad comercial incipiente un determinado tiempo que luego cayó. No hemos sabido hasta hoy entregarle a Tangna la posibilidad de su verdadero desarrollo. No se convirtió en una zona franca verdaderamente dinámica. La carencia de agua no le permitió su desarrollo agroindustrial importante. Yo creo que todo esto merece ser mirado porque no hay duda que no es una frase. La patria comienza en Tangna y en consecuencia merece una atención especial. Todo este desarrollo. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos un sur más dinámico, tenemos un sur con energía, tenemos un sur que podemos integrar, y tenemos que enseñarnos y tenemos que aprender a todos los peruanos que mirar el Pacífico es una oportunidad enorme para el Perú. Ojalá entre Perú y Chile también lo comprendamos. Ojalá entre Arica y Tangna se comprenda esto. Es decir, creo que viene un tiempo de convivencia pacífica, de aprendizaje conjunto. Finalmente Perú y Chile podemos hacer mucho. Somos rivales. Nos disputamos el espacio geopolítico en el Pacífico, pero juntos podemos ser... Pero rivales no es enemigo. Y lo que podemos ser es los aliados en esta cuenca del Pacífico, en esta alianza del Pacífico contra Colombia y México, latinoamericanos, de este otro lado del mundo que es tan poderoso y tan importante. Porque cuando se habla del Asia-Pacífico, hay que mirar el lado del Pacífico en América Latina. Y ahí está el Perú, ahí está Chile. Hoy tenemos resuelto ya esta controversia sobre nuestro límite y tenemos la posibilidad de caminar juntos, yo creo que es un enorme por venir. Así que a Tangna, a Moquegua, a los amigos del sur, hay que darles un mensaje de optimismo. Tangna por su potencialidad, Hilo porque tiene que ser un puerto enorme de desarrollo que nos va a conectar, va a ser una puerta de entrada entre el Pacífico y el Atlántico. Matarani porque tiene que seguir desarrollando. Es decir, los puertos del sur del Perú tienen un rol geopolítico muy importante que cumplir. En otras palabras, mirando el panorama general de esta sentencia, yo diría que es un triunfo peruano en cuanto incorpora áreas adicionales que no teníamos, en cuanto se hace verdad la tesis que el Perú sostenía, que habían cosas por definir, ya se han definido pacíficamente, civilizadamente en una corte. Es positivo porque nos abre el camino de un desarrollo conjunto a peruanos y chilenos superando el último tema que nos quedaba por definir y en ese sentido creo que es una invocación a las autoridades chilenas. Yo estoy hace 15 días en Chile, conversé mucho con grandes amigos democristianos, entre ellos la ex-canciller Alvear, que fue precisamente quien rechazó ese tema. Yo diría también, hay cosas en que la corte les ha dado la razón. Hay puntos en que la corte les ha dicho no tienen que moverse. Si reconoce el paralelo 80 millas, quiere decir que hay un estatus uva que se mantiene. En consecuencia, tratemos de avanzar con rapidez, sin prolongar las cosas y sin precipitaciones. Hay una piedrita en el zapato, pero vamos a dejarla para después de la pausa. Volvemos en un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!